Uno de los hombres más adinerados de España, Ángel Pérez Maura, ha captado titulares en los periódicos internacionales por pagar cerca de 7 millones de euros para no ser extraditado a Guatemala, debido a que es vinculado al caso TSQ. Las facturas fueron reveladas por el diario El Confidencial, que forman parte de las evidencias de las coimas. Además, se revela una estrategia en tres puntos. La primera, evitar el requerimiento de la Fiscalía guatemalteca para enfrentar a la justicia por pagar 30 millones de dólares al gobierno del Partido Patriota. La segunda, buscar la salida de prisión de su socio, Juan José Suárez, detenido en Guatemala. La tercera, buscar solución que APM Terminals pagara el 100% de la compra del usufructo de la terminal de contenedores Quetzal, que vendió Pérez Maura cuando se reveló el caso La Línea. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, reveló que el multimillonario estuvo de acuerdo en los pagos de soborno. Realizaron una negociación para el otorgamiento de una comisión de 30 millones de dólares a personas que coayuvaron en que fructificara la negociación. Entre la evidencia también se encuentran correos electrónicos que Suárez envió a Pérez Maura, uno de ellos el 24 de octubre del 2012, titulado Un día en Guatemala. En él le comenta de la reunión sostenida con Juan Carlos Monzón, en el que se pide la totalidad de la coima. De lo contrario, querían un 49% de las acciones que serían pagadas por una offshore. Hasta el momento, España no ha enviado una respuesta de la solicitud de extradición. Así lo explicó la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Noé Medina.